Con Chumbi ha fianzado como 9, con Vicente Romero Y Eduviano era Eduvio que ha sido titular, Miguel Marí en la izquierda, pareja central Javi Moreno todavía no podía entrar Javi Ramírez, Manu Ramírez en la banda derecha Doble pivote Mario Abenza y Vicente Romero Y Rakano Y arriba, bueno, aparte del centro capo que ha dicho, este es el disparo de Juanito que ha parado Era peligroso No había empezado mal el partido de Lucam No, no, los 10 primeros minutos han sido lucas Sobre todo el calajón por la parte derecha Salazar y Manu Ramírez, sobre todo Manu Ramírez muy inspirado Pero ha ido poco a poco desinflando Si ahí estamos viendo, esta es la segunda parte ya, un disparo de Chumbi Un disparo de Chumbi A este otra cosa, no, pero fuerza y energía no le faltan a Chumbi Chumbi a mí me ha gustado Porque ha peleado Sí, por eso te digo, que eso él no lo negocia ¿Esto es una acción de Eduvio? Eduvio, sí Estos han sido los dos disparos del final del partido Del final de la primera parte Del final de la primera parte En la segunda, en línea general ha sido Para mí, muy superior del reglético El reglético es mejor Aquí en esta zona de vida, sí Con una marcha más Pero es verdad que a Lucam yo lo he visto Pero tampoco la gente ha dado En la segunda parte que se ha visto dominado Esta semana es muy complicada Porque va, toca el suelo Toca primero en el defensa de Lucam Pero Efe, en línea general yo lo he visto Defensivamente que es lo que decía Manu Y es verdad, algo más firme que en otros partidos de la condomina Que era de ida y vuelta de ruleta rusa Y no tenerlo controlado Con mucho espacio de la espalda Con unas contras que pillaban prácticamente siempre Una inferioridad a la defensa de Lucam Se ha caído a la mano Sí, sí, no Se ha tenido trabajo Pero no, esa es de poco mérito Y esta es la más clara Fíjate con lo mal que ha estado Con la poca capacidad que ha tenido Para generar peligro el Lucam La tiene la más clara Pito Camacho Ya con Rubén Galvez batido A centro José Fran Que también ha salido en la segunda parte Bueno, si algo tenía Lucam Es que en casa estaba siendo un equipo muy fuerte Seguramente a priori A principio de temporada Para mí las dos grandes plantillas Dos grandes equipos Ucani Recre El club deportivo San Roque de Lepe Venció este sábado por dos goles a cero A un Cartagena B Que llegaba con bajas Y con juveniles sobre el terreno de juego Algo que nos resta mérito Al buen partido Protagonizado por los pupilos de Juan Mapabón Desde el minuto uno de juego Los aurinegros salieron a morder Sobre la portería cartaginense Con jugadores como Jacobo Joel O Iván Robles Demostrando un nivel de juego descomunal Dejando al conjunto de Pepe Aguilar A merced de los ataques sanroquistas El marcador se abría en el minuto 28 de partido Después de un misil de Jacobo Tras el toque de cabeza de Santi Esteban Precedido de un balón colgado al área Desde el lateral derecho Los primeros compases de la segunda mitad Arrancaban con un sanroque volcado Sobre el campo rival Donde las ocasiones claras Se sucedían una tras otra Pero sin encontrar la segunda diana Que dejase el partido visto para sentencia Tras los cambios Y una bajada del ritmo Por parte de los locales Debido al gran esfuerzo físico Llevado a cabo durante todo el encuentro Con una presión alta asfixiante El Cartagena B Tuvo el empate A punto de Caramelo Llegando al final El partido se fue a 5 de añadido Y en el minuto 94 Llegaría una buena triangulación Por la derecha del conjunto aurinegro Que acabarían el gol de Pablo González Para zanjar el encuentro Y asegurar los 3 puntos El... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... ¡Qué parada. ¡Qué parada la amadora Antonio Zarco! ¡No! ¡Qué parada la amadora Antonio Zarco! Lucas Centro... Eric Aguado... ... 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